Muy bien, muchas gracias. Seguimos desde Vélez Arfiel. Estamos con el ministro Enrique Nocilia. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bien, muy bien. Aquí esperando la iniciación de este clásico. Un clásico parecido al de River y Boca. Sí, más o menos. ¿De qué cuadro es usted? No, yo soy de Boca, sí. Es bien conocida mi afición por Bucca Juniors. Ministro, ¿quién va a jugar a la derecha? ¿Emilio Dizzi? Así es. Yo cuido el win izquierdo. ¿Vos de? Bien derecho. ¿Y de esto qué sabés? Ya va a saber en la cancha. Tonto, va a saber lo que soy yo. ¿Viste cuando el tenis? Muy flojito, muy flojito. Acaso es peor. Ministro, una verdadera fiesta esta noche, Mélez. Así es. Yo creo que es la fiesta que va a anticipar el festejo que el pueblo argentino está esperando el 14 de mayo, el día en que va a poder volver a ejercer su derecho soberano a elegir el futuro presidente de los argentinos. Yo creo que de alguna manera de aquí nos estamos anticipando a ese festejo, a esa verdadera fiesta del pueblo argentino que le ha costado tanta lucha, tanto trabajo, y que por supuesto no es un problema dramático, aunque dramáticas son todas las cosas que ocurren en nuestro país por las circunstancias de la historia. Pero creo que realmente se trata de un hecho realmente alentador, de una enorme alegría y de una fiesta de la democracia. Emilio, vos lo sentís de la misma manera. Exactamente de la misma manera. Y esto es una fiesta, como dice, no sigla, anticipada. Es una fiesta del pueblo, del pueblo radical, que esperemos que el 14 de mayo festeje también, que está festejando hoy. Muy bien, a seguir cambiándose porque hay que salir a la cancha. Chau, muchísimas gracias, muy atentos. Gracias Emilio nuevamente. Hasta luego, chau. Hasta luego. Gracias.